Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el futuro Gran Premio de Vietnam porque el futuro Gran Premio de Vietnam presenta la versión final del circuito de Hanoi y bueno, además se confirma cambio de diseño por parte de los organizadores y hablemos un poco de aquello la temporada 2020 la Fórmula 1 sigue acercándose al igual que el primer Gran Premio de la historia de la Fórmula 1 en suelo vietnamita después de confirmarse que el circuito va a estar listo para finales de enero del año que viene los organizadores presentaron el diseño final con una modificación importante en el último tramo de la pista inicialmente el circuito urbano de Hanoi contaba con un total de 22 curvas muchas de ellas inspiradas en otros circuitos históricos como Suzuki en Japón o Nürburgring en Alemania pero tras un cambio final la pista va a tener un total de 23 curvas en el diseño anterior después de la curva 21 al final del tercer sector se iba a poner, se iba a poner, se iba directamente al último giro del circuito que conecta directamente con la recta principal pero después de una modificación dicha curva 21 se va a abrir a la derecha como se ve en el mapa que viene aquí creando la curva 22 que será cerrada y conectará con la número 23 el último giro de esta aventurera pista urbana bueno ahí pueden ver claramente como se ha cambiado y bueno, con este cambio de última hora el Gran Premio de Vietnam igualará al Gran Premio Singapur con 23 curvas cada uno además este nuevo giro hará que el circuito tenga 15 kilómetros más de recorrido por lo que finalmente pasará de 500.565 kilómetros hasta los 5.607 kilómetros totales bueno, el Gran Premio de Vietnam en Hanoi va a celebrar su primera carrera en Fórmula 1 el próximo día 5 de abril y va a ser la tercera prueba del calendario justo después de que el pistolazo de salida de la nueva temporada se dé en Australia después de pasar por el Gran Premio Nocturno de Bahrein y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao adiós, que me fuera, chao